Precisamente para evitar que los consumidores sean afectados por un injustificado incremento en el precio de los víveres que no pagan IVA, se intensifican los operativos de control en los mercados de Guayaquil. Hasta el mercado de Sauces 9, uno de los más visitados en el norte de Guayaquil, llegó personal de la comisaría de Guayas para verificar que los precios de los productos fueran respetados por los comerciantes. Hasta el momento no hemos encontrado ninguna novedad, además de una balanza que se decomisó. Todos los diferentes dueños de los establecimientos están manteniendo el precio. Sí, todo está normal, los precios no han cambiado. Todos los precios, todo está normal, aquí está el intendente, todo está, el panel dice el precio. Los operativos de control se intensifican puesto que desde este 1 de junio se cobrará un 2% adicional al IVA en algunos productos, más no en los alimentos de primera necesidad. Si algún comerciante llegara a incumplir esa medida, sería sancionado. Las medidas en estos momentos son citarlos, va a haber una citación, luego posterior a esto se va a hacer un acta de compromiso con cada uno de los establecimientos que se encuentre esta anomalía, y si ellos ya persisten y continúan con lo mismo, pues se procederán como medidas ya alternas, clausurarles el local por dos días. Los usuarios por su lado confirman que no pagaron más. Pues hasta ahorita todavía no están los precios normales, hasta este momento. Aunque los controles continuarán en los diversos mercados de Guayaquil, también se realizarán operativos a nivel de mayoristas. Sazke Abremeo, TC Televisión.